Bueno malaguistas, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en un vlog y como estáis viendo estoy aquí en la Rosaleda Es sábado, 11 de la mañana, hace nada se estaba jugando el Málaga Sporting Y venimos aquí a recoger banderas, ahora lo vais a ver porque mañana hay un partido del femenino Pero bueno, ahora iremos explicando así que vamos Estamos ya aquí en la Rosaleda, como estáis viendo, bueno está lleno de mierda, es lógico, porque ha llegado un partido Pero bueno, vamos para allá, vamos a coger las banderas y nos las llevamos para la federación Pues toca recoger banderas que de hecho están todas aquí tiradas, verás tú para llevarse todo esto Y bueno esto, esto y esta parte claro, hay un montón Ya hemos cogido bastante, como estáis viendo todas estas son banderas blanquiazules Por allí todas esas también son las que hemos recogido, de hecho hay un montón por allí al fondo más Y pues todo esto es lo que hemos sacado de aquí, de la grada de animación Pues nada, aquí tenéis, las vistas que son buenas, ya os lo he dicho Yo me cojo aquí, me pongo en el asiento, aquí y se está perfectamente con la Rosaleda Venga chaval, con menos coordinación Aprende y va, anda Es que decirme que no es bonito tener la Rosaleda entera para ti solo Ya estamos en la federación, estamos aquí a dos horas del partido Porza Málaga Y vamos a colocar pues todas las banderas durante, bueno, toda la federación prácticamente Pues aquí con estas pintas ya hemos terminado de colocar todas las banderas A ver, lógicamente toda la grada no daba porque la grada es muy grande Pero bueno, hemos rellenado todo lo que es la parte central Y bueno, como estáis viendo ya están llegando las jugadoras Están llegando las jugadoras del Albacete, supongo que ahora llegan las del Málaga Y pues nada, estamos aquí a una hora y media del partido, pues preparados Ahora supongo que pediré la acreditación porque yo voy allí de fotógrafo Así que no estaré aquí en la grada, pero bueno Hoy estoy aquí con Pedro, saludad Y pues nada, hemos montado ya el campo, la andalla de la acreditación Aquí la tenemos Y pues nada, aquí estáis viendo la grada que de momento no la han abierto O bueno, están a punto de abrirla creo porque son ya las 11 Y pues nada, ahí estáis viendo todas las banderas colocadas Tenemos el campo que está un poquito empapado, lo que va siendo bastante Bueno, aquí no se nota mucho, pero ya ahí por el medio sí que se nota Que hay charcos bastante grandes Estáis aquí la cámara preparada para sacar fotitos A ver cómo se porta con la lluvia Porque claro, aquí va a estar difícil sacar fotos ¡Los Málaga! Acaba de empezar el partido, al final no ha venido mucha gente por el tema de la lluvia Yo supongo que si no hubiese llovido, pues seguramente se hubiese llenado Pero bueno, al final pues tenemos que conformarnos con esto Y pues nada, por la victoria ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gol del Málaga, minuto 21 Empieza el partido, vamos ¡Gol! 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 ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! 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 Un gol del Albacete Mirad cómo está justamente delante de la portería O sea, está todo embarrado, por ahí imposible pasar Y bueno, casi todo el campo O sea, está todo esto lleno de agua ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 El quinto, el quinto a la pista ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡La Primera! ¡La Primera! ¡La Primera! ¡La Primera! ¡Vamos! ¡Si se puede! Al final ha llegado el gol, el equipo ha hecho un trabajo inmenso hasta el último minuto y sabíamos que iba a ser complicado, pero los tres puntos y hoy era un día para sonreír. Y eso decía antes de salir al equipo, ¿no? Si por alguien hoy os tenéis que dejar todo, olvidaros de segunda ni de primera. Es que mira, mira el que está cayendo, mira la gente se comprometieron. En primer momento habéis sacado un vídeo que me parece una auténtica pasada y mil gracias a vosotros. Yo sigo pidiendo dos partidos más a la afición y todavía más. Hoy el agua creo que incluso ha hecho que viniese un poquito menos de gente, creo, pero si esta es la actitud del equipo y esta es la actitud de la afición, en casa pasa la salvación, o así lo quiero ver yo. Pues nada chavales, estamos aquí en el campo, final 4-2, partido frenético, una victoria muy importante y ahora contra el Barça, que bueno el Barça hay poca esperanza, por eso te cheque con Juanda. Si no vengo yo no gana, es que así. Eran 13 partidos creo sin ganar, o sea, una pichada de partidos y hoy por fin la victoria era muy importante, estamos ahora solo en un punto de la permanencia, el próximo partido es contra el Barça como ya he dicho y después jugamos otro aquí en casa que es contra el Sporting de Vuelva, otro partido vital, un equipo que está ahí en la zona baja, pero bueno, no me voy a enrollar más, habéis tenido ya aquí todo el vlog, espero que os haya gustado, like, si no lo estáis y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete!